Ismael se va a quedar aquí con ustedes, a cuidarlas todo el tiempo en lo que traigo otros escoltas. Gracias, papá, pero igual Pablo ya mandó a alguien. Pablo, 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 no se te calle la boca. Por culpa de él estamos metidos en esta situación. Si estuvieras con Federico estarías mucho mejor. No, 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 estaría peor. ¿Ah, sí? ¿Qué, tú también estás enamorado del tal Pablo? No, no, pero me cae bien. Bueno, entonces cállate. Con Federico no tendríamos que estar lidiando con los enemigos de Pablo. Deja de culpar a Pablo por todo lo malo que pasa. Y a mí por separarme de Federico. No mezcle las cosas, ¿sí? Además, Otón, yo no creo que es el momento oportuno para que ventiles todas tus frustraciones. Ni te desquites con tu hija. Oye, el agua. Ahora resulta que estamos frustrados. ¿Estamos? Sí, hijo, que usted está frustrado. No, el que parte y comparte a ti te toca la peor parte. ¿Sabes qué? Mira, Carmen, quítale, bájale ya al té de tila porque estás alucinando. Lo único que yo quiero hacer es proteger a mi hija. Sí, siempre tú. No es momento tampoco para tus sentimientos. Un hombre murió. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Yo me voy. Pablo, siento mucho lo de tu abuelo. Gracias. Te encargo a mi hija. Espero que no se te vele la visión y puedas cuidarlos bien. Y no como a tu familia. Con permiso, señor Pablo. Mi amor, no le hagas caso. Entra. Está triste. Vente. Ven. Vamos a lavarnos las manos, ¿sí? Para comer algo. ¿Cómo están las cosas en casa de tu mamá, mi amor? Mal. Mal, pero como decía el abuelo, hay que enfrentar las llamas y atravesarlas. ¿Tú cómo estás? Tengo mucho miedo de lo que pueda hacer Néstor. Es que no entiendo cómo puedo ser desgraciado y salir de la cárcel. Mi amor, te prometo que a ti y a Bernarda nada les va a pasar. No lo voy a permitir. Yo no quiero que te pase nada a ti. Todos vamos a estar bien. Ya reforzamos la seguridad de la casa y contratamos elementos nuevos para que se encarguen de cuidarlas a ustedes y a la casa. ¿Se sabe algo de Néstor? Todavía no. Entonces ese demente anda suelto. No puedo creer. No se preocupe, señorita. Todo está bajo control. Lo único que pedimos es su colaboración para que no se separen de nosotros y, por favor, cuando vayan a salir, avisen con anticipación, ¿sí? Pero lo que yo no entiendo es cómo pudieron soltarlo de la cárcel a semejante loco. Mantengamos la calma. Hay que estar alertas, pero mantengamos la calma. Sabemos que ese tipo puede hacer cualquier cosa. Bueno, lamentablemente es así. Néstor, yo lo conozco muy bien y está loquito, ¿eh? Por fin voy a cumplir lo que siempre he querido hacer. Te voy a dar donde más te duele. Tu familia perfecta. Los voy a hacer sufrir uno por uno. Todos se van a revolcar en el infierno contigo. Y van a saber que el culpable de todo eso eres tú. Eres tú porque tú... Me abandonaste. Me abandonaste cuando más necesité de ti, cuando... No te hiciste cargo de mí, ¿verdad? Papá. 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 Yo sé que todo esto es muy doloroso. Pero vamos a... Vamos a intentar estar tranquilos como yo sé que mi abuelito le hubiera gustado. Por todas las cosas bonitas que nos enseñó y por... Tantos momentos... Y que fueron muchos. 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 Te queremos, Mati. Por mi hijo. Lo siento muchísimo. Gracias, señor. Mira, si tú necesitas que yo te ayude con el niño, yo me lo puedo llevar para la casa mientras pasa todo lo de la misa y todo para que estés más tranquilito. ¿Sí? Gracias. Si quieres, yo voy por él después. Perfecto. Muchas gracias. ¿Dónde está? Está en cuenta. Gracias. Te sientes mucho. ¿Necesitas algo? Santi es tu hijo, Cristian. Mamá. Herminio... Herminio, ya me perdonó y espero que tú también puedas... ¿Qué pasó? Mamá. ¿Qué pasó? No, no, no. ¿Qué pasó, mamá? No, no, no. ¿Qué pasó? Mamá. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has sido capaz de hacernos tanto daño? No sé, mamá. Ese tipo está loco. Piensa que... Que es hijo de mi papá. Todo esto es demasiado. Nunca pensé que iba a ser tan doloroso. Mamá, mamá, ¿estás bien? Yo creo que te voy a llevar con un médico para que te dé un calmante. No, 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 no. Ningún médico, ningún calmante. Yo tengo que estar con mi médico. Mamá. No, sí te voy a llevar. Yo la llevo el médico. Ven. Ven a placer. Gracias. Tenemos que seguir investigando todo lo de Odell y su hijo. Pues sí, tenemos que tener muy claro quién es el papá de esa bestia de Néstor. ¿Cómo van? Ya sé, podemos ir al hospital donde murió Odell y ver si alguien sabe algo. Pues hay que hacer lo que sea con tal de que ese maldito pade por lo que hizo. Sí, yo voy con ustedes, sí. Oigan, pero el tal Néstor no es peligroso, no es un asesino. Es que neta no puedo creer que seas tan cobarde. ¿Me dan dos minutos a solas con Jenny, por fa? Vamos, mosquita. Jenny, ¿por qué me estás tratando así? Fabián, no me gusta que tengas miedo por todo. No es miedo, es precaución. Sí, ya lo dijiste cuando hablamos de Cristian. Oye, y bueno, estuve muy confundido y la neta, pues, no sé qué onda. No sé si me cortaste o no. Mira, Fabián, eres súper buena onda. Me gustas y todo, pero tienes actitudes que me caen mal. La verdad, prefiero que seamos amigos. Además, ayer murió mi abuelito. Creo que estuvo muy bien que el doctor te diera estos calmantes, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estuvo muy bien.